Información en vivo desde el Hotel Sheraton, y es que la Universidad de Sarvallejo ha otorgado el doctorado honoris causa al neurocientífico noruego Eduard Moser, quien luego brindó una charla magisterial a docentes y estudiantes. Hay que mencionar que como dato importante, Eduard Moser se convertiría en el undécimo galardonado con este nobel que visita justamente el... Pero vamos a escuchar las breves declaraciones de César Acuña. Porque hace 31 años fundé la universidad, y jamás me imaginé que fundando la universidad tengamos la oportunidad de tener en nuestro país premio Nobel. Ya con el doctor Eduard ya vamos con el 11 premio Nobel. Bien, como sabemos, el neurocientífico noruego galardonado en el premio Nobel de Medicina en el 2014 es considerado también como el descubridor del GPS en el cerebro, además que sus investigaciones ayudaron a alcanzar valiosos descubrimientos sobre las células que facilitan el funcionamiento del cerebro humano. Esta entonces es la información que tenemos a esta hora de la tarde. María Estefania Tiznao para los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.